Música Estamos hace un mes trabajando, hicimos cartas, dibujos y un cuadro para el papá de Darío Santillán Desde que seguí a este lugar hace un rato, estos chicos me emocionan una y otra vez Porque evidentemente Darío y Maxi siguen viviendo no únicamente en la juventud sino también en estos chicos Estos chicos tan hermosos, estos chicos que han parado por las docentes, cuidados por las docentes Les muestran un camino distinto realmente al que generalmente los chicos toman Y le agradezco como padre Darío esto, esto que me llena de fuerza, esto que me sigue llenando de orgullo por ser el papá de Darío Y por eso, gracias, gracias, muchísimas gracias Darío y Maxi, presentes Darío y Maxi, presentes Ahora, ahora, presentes Música ¡No van a repetir! ¡Ya nos van a callar! ¡Aquí sigue la lucha en el campo popular! Nuestra travesti llevamos a la calle lo que en realidad es nuestra lucha diaria Lucha contra nuestras familias que nos expulsan a temprana edad con la firme decisión de desterrar de sus líneas el pecado Lucha contra las instituciones escolares que no cierran las puertas para que no manchemos a sus blancas palomitas El 19 y el 20 pudimos incluso cantar contra la burocracia sindical Cuando Moyano exclamó ¡Díganme de todo menos puto! Las travestis le contestamos desde la plaza ¡Díganme de todo menos Moyano! En fin, la lucha diaria de las travestis contra los estados que solo nos sitian conjuntivamente en la binariedad valor mujer Si las travestis hemos levantado como bandera la lucha por el esclarecimiento y el repudio de los asesinatos de Costec y Santillán Y de todos aquellos que fueron víctimas de la represión de diciembre Quiere decir que las banderas de las y los piqueteros y piqueteras son las nuestras Y las de los 18 millones de pobres también ¿Cuándo entonces nuestras demandas serán encarnadas por todos estos grupos rebeldes a cuyas voces unimos las nuestras? Eso fue ayer Menos mal que es otro día Para sanar la erija Lo que está pasando en este momento es que nos encontramos ante una ofensiva realmente vital tremenda de los sectores del medio económico más concentrado desde el aparato del mundo del Estado Porque lo que tenemos que entender es que a partir del 10 de diciembre asumió que este quizás sea una de las grandes diferencias por respecto a otros momentos de la historia No a través de noviembre sino a través de elecciones al poder político Los sectores más concentrados desde el mundo Y comenzaron a hacer aquello que era la esperable idea Que es en forma brutal y acelerada realizar una tremenda transferencia de riqueza de los sectores populares hacia esos O sea, anywhere en su país O sea, eso es un hombre en su localidad Vieron que la murga es un... no sé Es... es muy grande Abarca plazas, abarca muchas cuadras Y bueno, entonces a los policías se vez que a eso les molesta Y bueno, nosotros criticamos a eso también y a los punteros. Bueno, y esta es nuestra crítica y con esta nos estamos yendo ya posta. Por eso que hoy estamos acá, que no es la crítica de ver diario, nosotros los jugueros lo negociamos con un puntero. Y bueno, está bueno, pero también me gusta que los espacios culturales son espacios recuperados, a partir de una sanitaria del propio mundo, espacios que tienen las situaciones sociales, donde el grupo resnube ante las dificultades que hoy vuelven a estar en los agentes. Bueno, la red esta, la red no constituyó asistente y se trata de poder visitar a los asistentes, sino que es un asistente que puede ayudarse para ver a los que tenemos que tener un asunto. Somos libres de nuestra fe, nunca con un masafrado que siempre nos relajaron. Nos enterraron, pero no sabían si éramos un niño. Somos el amaranto que necesita el espacios. Somos jucarazas administratores. Siempre lo vamos a usar. Gracias a todos. Gracias a todos. Han pasado 14 años y Darío no ha sido un número más, no ha sido una persona más, que fue algo que a mí me preocupaba el mismo día en que lo asesinaron. Yo puteaba porque decía la puta madre, nadie va a poder conocerlo a Darío. Y hoy, sin embargo, hay muchos compañeros que lo conocen porque ha dejado testimonio. Hace unas semanas atrás, con mi viejo, nos tocó vivir la última parte de lo que fue el juicio con el 20 de diciembre, con los responsables materiales. Ya se había hecho el juicio hacia los responsables políticos, todos absueltos. Y se terminó de dar una condena muy flaca. Y ahí hay una autocrítica que tenemos que hacernos como pueblo, porque el 20 de diciembre es algo que ha pasado y que nos compete a todos. Y es una bandera que levantamos todos. Y ese día nos faltó estar a todos ahí. Yo no creo en la justicia, no creo que a estos hijos de puta los sentencen, no creo que los senten en el banquillo. Pero yo quiero estar tranquilo de que no me voy a quedar quieto, no me voy a quedar callado mientras estos caminen por la calle. Así que... A Darío y a Maxi los vamos a vencer, a Darío y a Maxi los vamos a vencer, con la lucha, con la lucha popular. Como desde hace 14 años, somos muchas y muchos los jóvenes que estamos en esta estación y en este escenario, brindiendo homenaje a los compañeros asesinados y levantando las mismas banderas por las que luchaban Darío y Maxi. La crisis económica había pegado muy duro a los jóvenes, muchos sin oportunidades de conseguir laburo. Comienzan a acercarse a los movimientos de trabajadores desocupados. El gobierno de Duarte, para tratar de ponerle fin al Consejo Social, resolvió con una masacre. La policía desalzó una represión secreta con armas cargadas con balas de plomo. Darío encuentra la muerte a los tempranos de 21 años por dar hasta su vida por otro compañero. Este es el ejemplo de mi distancia que reivindicamos, la que todos los días pone en cuerpo. Porque para los poderosos, la policía, los medios de comunicación, no hay peor crimen que ser joven, pobre y rebelde. Hoy nos encontramos con un escenario difícil, con un avance fuerte de la derecha. Frente a este panorama, nos parece necesario retomar el protagonismo. Consideramos de suma importancia que el compromiso militante se propague, que los valores se hagan carne, que lo individual dé paso a lo colectivo, que las voces se multipliquen y que todos y todas juntas suenen en cada barrio, en cada espacio donde pretendemos construir una vida digna. En ese día Maxi había dicho que quería cambiar, que se había cansado de esperar y ese día quería estar en la seguridad. Y bueno, todos los escuchamos atentamente y desapareció un ratito y volvió con una ramita. pero viste lo que era la seguridad de los movimientos unos barrotes o fierros algo contundente con que él le parecía una herramienta de un árbol y vos decís, ¿qué vas a hacer con eso? y todos nos reíamos pero él venía sintiendo cambios, o sea había cosas que ya estaban demasiado nos tiraron sobre la calle en esta estación el cuerpo de Maxi y el cuerpo de Darío y yo que venía de enterrar a mis compañeros tuve que participar del entierro de estos nuevos compañeros que eran mis propios hijos nos enterrarán pero no enterrarán el gran sueño de destruir el capitalismo porque lo haremos los compañeros se levantan en cámaras, pantallas, noticieros recibe el tiro de gracia nos desvela una y mil veces Darío se levanta en cámaras, pantallas, noticieros recibe el tiro de gracia nos desvela la historia la historia de a pie y sin maquillaje la historia de un trago se desturará ante nosotros en una sola y única escena de un lado de un lado el pueblo en marcha y sus banderas en una estación cualquiera en cualquier puente que se yo por la escena de ella me da una y mil veces Darío se levanta en cámaras, pantallas, noticieros recibe el tiro de gracia nos desvela una y mil veces Darío se levanta en cámaras, pantallas, noticieros recibe el tiro de gracia nos desvela se levanta ¡Dení Maxi presente, compañeros!